Mi suegra tiene rabia Yo no sé por qué será Me dice que está enojada pero se le pasará De que no quiera ni verme porque me puede matar Aunque ella no quiera hablarme yo siempre le voy a hablar Niña Gloria Si usted supiera el aprecio que yo le tengo no me tratara de esa manera Niña Gloria Si me quedo con su hija es porque la quiero y aunque no quiera de todos modos será mi suegra Será mi suegra Será mi suegra Oiga señora Quiero o no lo quiera Usted no le guste Usted Será mi suegra Mi suegra me tiene rabia yo no sé por qué será Me dice que está enojada pero se le pasará De que no quiere ni verme porque me puede matar Aunque ella no quiera hablarme yo siempre le voy a hablar Niña Gloria Si usted supiera el aprecio que yo le tengo no me tratara de esa manera Niña Gloria Niña Gloria Si me quedo con su hija es porque la quiero y aunque no quiera de todos modos será mi suegra 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 Y que suene bonito, Víctor Moreno, doble de récord primo Y ahora, dale riego a esos timbales, pollo Y aquí les va, gente de mitad, para todos los solteros y solteritas, pollo Y aquí les va, gente de mitad, para todos los solteros y solteritas, pollo Y aquí les va, gente de mitad, para todos los solteros y solteritas, pollo Y aquí les va, gente de mitad, para todos los solteros y solteritas, pollo Y aquí les va, gente de mitad, para todos los solteritas, pollo Y aquí les va, gente de mitad, para todos los solteritas, pollo Y aquí les va, gente de mitad, 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 pollo